Bueno, he hecho algunos ajustes, en teoría ahora debería verse un poco mejor por todas las cinemáticas y tal, pero bueno, seguimos con el problema de que no hemos encontrado la llave para abrir la puerta de Mercurio, ni la de Mercurio ni la de Eloth, pero bueno, vamos a ver el nombre ahora. Ah, también hice otro ajuste en los archivos para intentar que esos NPCs, enemigos y demás, hablen en español. Veremos si funcionó, ¿no? Bueno, es muy triste porque... De crío cuando jugué a esto no recuerdo haberme atascado en esto, recuerdo que me costó matar a Mercurio, pero no abría las puertas. Vamos a revisar un poco el piso de arriba, a ver si me deje al. ¡Gracias! Ah, el fémur. Este era el que abría la puerta de o de Garinol o de Mercurio, claro. O no, porque lo ponen como un arma. Vale, entonces esto era la que te usaba frenesí. Pues fail, porque así seguimos sin saber cómo es la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora palanca se llegue a dar. Supongo que sé. ¡Sit! Tiene que ser en la tarta de la puta. Tiene que ser en la tarta de la puta. Tiene que ser en la tarta de la puta. Algo nos hemos pasado por alto. Tiene que ser en la tarta de la puta. Tiene que ser en la tarta de la puta. Y comprobar que no tenía el culpa de nada y que era cosa de mercurio. Tiene que ser en la tarta de la puta. Tiene que ser en la tarta. No me ayudas mucho. Tiene que ser en la tarta de la puta. Tiene que ser en la tarta de la puta. Tiene que ser en la tarta. Tiene que ser en la tarta de la puta. Tiene que ser en la tarta. 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 Tiene que ser en la segunda. Tiene que ser en la tarta y mira que se... Tiene que ser en la tarta. Tiene que ser en la tarta y ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Os voy a ir a por una antorcha y de paso entro y cualquiera. ¿Estás trabajando? 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 ¿Estás vivos? ¿Estás vivos? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Están trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Vale, aquí no hay nada, os lo he dicho, vamos a compraros una antorcha y a identificar el favor. ¡Ah, qué rabia! Bienvenido, hijo. Bienvenido, sí. Vale, quería uno de Toque del Espíritu, si tienes. Este me vale. Vale, y del resto... Del resto me voy a quedar así. ¡Tenid cuidado! Sí. Solo no humano, daño extra a vampiros. Pero no especifica cuánto. Este creo que se lo solía poner a la siguiente que se une al grupo. Vale, pues si no hemos conseguido nada con esto, ¿qué hacemos? Hablamos con la Katerina. ¿Qué pasa? Voy a hacer un poco de tiempo. Si no lo consigo... O sea, si no veo por dónde iré. Diez minutillos o quince. Consulto internet. Y para la siguiente vez. Avanzamos. Buenos días, joven caballero. Buenos días. Una antorcha, por favor. Y... Los puñales no me interesa. No sé si tienes algún acoso o si no te lo sabes. Máximo 60 de humanidad. Ya no me acordaba de las ventajas de tener poca humanidad en este juego. Cinco, diez, 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 diez. Todo ahí. Cinco, diez, 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 diez. Pero no jodará. Pero la buena buena era esta. ¡Ey! Y esta protege de fe sin tener que bajar la humanidad. Ah, pero esta proteja también de fuego y de rex ¿Por qué pasa que esta proteja? Mucha de Dios Pues no sé No sé Cuarta Esto tiene 185, puede dar diversidad, algo menos En fin Tenemos santos Cuidado con la Katerina más que nada por verificar que no... que se ve correctamente la imagen o el parche que yo quería meter Pero... No creo que me siga para avanzar hasta luego Christophe, debéis hacer lo que os digo Si huís de nuestro refugio, nuestros enemigos os destrozarán solo por el placer de ver vuestra sangre brulla corriendo por las piedras del pavimento ¿Y por qué no habría de morir? Ansío el consuelo del sepulcro, una paz que solo la muerte puede darme ¿No prohíbe eso vuestro Dios? Estáis en lo cierto El Todopoderoso no nos permite perecer por nuestra propia mano ¿Pero no he muerto ya? ¿Puedo morir de nuevo? Qué simples son vuestras creencias ¿Se sostienen cuando las pone a prueba la complejidad del mundo? Vuestras leyes solo se aplican a la vida y la muerte No a la vida y la muerte Vivo, pero no estoy vivo Muerto, pero no estoy muerto Perecí, mas mi alma no está ni en el cielo ni en el infierno Aunque parece un infierno lo que vivo Seguid respetando esa ley que os impide hallar la muerte por vuestra propia mano Aun habiendo muerto una vez No puedo No me atrevo a abandonar esta especie de vida hasta que sepa ciertamente el destino de mi alma Puede que el diablo tenga ahora mi alma Pero si puedo recuperarla estoy determinado a hacerlo Aunque esté condenado, mi maldición me fuerza a continuar o me enfrentaré a una peor condena Así que entonces debo huir de la tranquilidad de la tumba y continuar con mi misma inquietud Vale, MacGyver Pero no se ha ayudado a nada Bueno, podemos aprovechar para subir nivel Así no habrá sido en van Lo que voy a decir Aunque poco más maté desde alto Vale, no me va a decir Vale, vamos a decir Vale, vamos a decir Y el señor Wilhelm, pues... no va a llegar. Vamos a querer. Vale, pues... a patear otra vez de vuelta. Yo recuerdo que había como una especie de mural en algún lugar del monasterio en el cual, eso, había como un esqueleto que salía en la palanja o algo así. Con la palanja abrías la puerta del... de Garino o de Mercurio. Creo que era de Garino el tencho. ¡Gracias! 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 ¡Ay! Bueno, con todas las botas, los crearon. Mucho, gracias. que no hay puta mancha nada verdad no 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 para que pueda porque hay nada ya se ha dado ah y el parking vale ¿Vale? La verdad es que la entorza está un poco para una barata. Y nada, no me bajo el sol, en este caso la entorcha. La verdad es que la entorza está un poco para una barata. La verdad es que la entorza está un poco para una barata. La entorza está un poco para una barata. ¡Valking Simulator! ¡Vamos! 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 aquí para arriba. Ahí está. Es verdad, va bien. No tiene sentido que los hombres escapen. No escapen, esconden. Ahí está. Una llave. Una llave con forma de falange. Vale. Ajá. Y esto creo que nos abre la llegada. Vamos allá. Creo que esto está aquí ya. Estaba echando experiencia sin trabajar. El hambre me aprieta y debo alimentarme. ¡Ahhh! 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 ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¿Qué bestia llevó esta calavera en el cuello? Mi nuevo hijo Mercurio ha demostrado ser un regalo envenenado Aunque es ambicioso e indigno de confianza Ha contribuido en gran medida a la protección de esta casa Bebe del poder de la muerte con una sed insaciable Y puede convertirse en un gran estudiante de la tumba Pero no respeta nuestras antiguas alianzas con otros cainitas Y ha despertado viejas enemistades Ese cachorro desagradecido pretende incluso vetarme el acceso a su cripta ¿Es que acaso no sabe que puedo romper esa tumba sellada en cualquier momento con mi calavera de Lamia? Por desgracia necesito la ayuda de Mercurio Hasta que llegue el momento en que comprenda los secretos del golem Y pueda conseguir su protección Lo conseguiría si dispusiera de los conocimientos del rabino Mordecai Ben Yudah para ayudarme Pero como carezco de la sabiduría de los cabalistas Podría pactar hasta con el diablo en estos funestos tiempos Si Mercurio es el encargado de proteger este refugio No entiendo por qué aún no nos hemos enfrentado a él Tendré unas palabras con ese Mercurio Nuestro venerable Garinol no debería estar a merced de un discípulo de tan poca confianza No entiendo por qué aún no nos hemos enfrentado a él ¡Shh! Al abismo con vos Me echaba de menos así 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 No me escondía Me echaba de menos así 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo dijisteis? Si nos aguarda tan infausto destino Tenemos que apresurarnos Perdonemos así ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no?